Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho No, iguanas, hermano, iguanas Saludos a Voces de la Cultura Mexicana de su amigo Jorge Volcaba Fuerte abrazo a todos Gracias, hermano, cuídense mucho Gracias Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo se encuentran? Oigan, prácticamente son las once y media Y estamos aquí en el Centro Cultural Los Pinos, Ciudad de México Es la presencia de Hidalgo En este lugar maravilloso Y miren, por acá lo que podemos encontrar Es el área de las cocinas tradicionales del estado de Hidalgo Miren el famoso metate ¡Qué hermoso! Y miren qué chulada por acá Hola, madre, ¿qué estamos preparando por acá? Estamos preparando tlacoyos de haba y gorditas de gordo Ustedes antojan porque antojan Claro ¿Verdad? Y miren por acá Voy a pasar hasta acá la cocina Madre, ¿qué estamos preparando ahí? Mole verde Mole verde ¿Cómo lo podemos acompañar eso? Un arrocito, frijolito y el pollo No, una chulada Hay que venir aquí con estómago vacío Para que se vaya un corazón contentito Y miren la masita nada más Todo a mano artesanal Y da algo hermoso Claro Como debe ser Miren nada más Vamos a ver Por acá entrar a las cocinas Entrar acá hasta el fondo Hermanito, ¿qué es esto? Es el catamal Es una preparación de Santiago de Anaya Ajá El cual se envuelve en tapestle Que es la flor del maguey Y se hornea bajo tierra durante 10 horas Guau ¿Cómo se acompaña esta chulada? Esta Esta El catamal se acompaña con Con café de olla Y pan de muerto Pues Como dice su nombre Se ofrece a los muertos En su día Y se merenda pues con la familia No, una chulada hermanito Invítate a la gente que se venga Hombre Agua esta Sí, ¿verdad? Está barato Y está muy bueno Sí, me imagino que sí Es una chulada estar aquí En este lugar Gracias hermanito Vamos a ver Y miren por acá Vamos a Hidalgo Hermoso hermano De Santiago de Anaya Para el mundo Eso, muchas gracias Vamos a entrar por acá Miren por acá Las quesadillas ¿O me equivoco? Quesadillas ¿Verdad? Guajolotes, guajolotes Aguas de frutas Y manzanita De la región Oiga y ese comalito Me gusta Esa cocina mexicana ¿Verdad? De pueblo Lo bonito Lo chulo Gracias De nada Miren por acá Vamos a ver Este comalito Que ya tiene aquí Los jitomatitos Todo asadito Miren por acá ¿Aquí qué vendes amiga? Es sacatamal ¿Cómo? Sacatamal Sacatamal Es como un tamal horneado ¿Y ese cómo se acompaña? Lo puedo acompañar con café Y aquí está Café, atoles Ajá Y ahí están los jitomates Y los tomones Para la salsa Bonito lugar Hidalgo Mientos Que vendan todo Fíjense mucho Miren por acá Vamos a disfrutar Miren los huevitos Así de De gallina de rancho Lo que es el nopalito Vamos a ver por acá Miren en esta sección De cocinas tradicionales El pancito Que no puede faltar Vamos a entrar por acá Y miren Qué chulada Guau Me encanta Estar en estos lugares Porque se disfruta Lo que es la comida mexicana Miren Ese es el arroz ¿Verdad? Oye ¿Cuántos kilos Son aquí de arroz? Muchísimo Cuando alguien se casa Por ejemplo En Hidalgo Si no hay arroz No hay mole No hay de esto Es que no te casaste Sabroso Sí Tenemos que hacer Las casuelas de arroz Las de frijol De todo un poquito De todo un poquito Gracias madre Y miren Qué chulada Qué hermoso Conocer Hidalgo Con sus manos bonitas Ustedes por acá Bien chambiadoras ¿Quién te enseñó A hacer tortillas? Desde chiquita Mi mamá ¿Verdad? Y miren Ese comalito Otro estilo De barrito Como de Esto ¿Qué es esta chulada? Consome Consomecito ¿Es para qué? La barbacoa de borrego Y barbacoa de pollo El chimbo Dicen que la mejor barbacoa Será la de Hidalgo ¿O me equivoco? Nosotros ganamos La copa de Hidalgo Y la mera mata Amiga Miren nada más Qué chulada Gracias madre Estar aquí En este lugar Miren por acá La salsa Con permiso La salsa En molcajete No, no, no Es una chulada Miren nada más No, con permiso Yo quiero verla Yo quiero verla La barbacoa Oye, ¿podemos pasar Para ver la barbacoa Por aquí? ¿Se puede? ¿O por allá? Vamos a ver Miren, vamos a ver Acá por acá Vamos a ver Ay, gracias Gracias, gracias Miren por acá Está la barbacoa Hermanito Es la barbacoa ¿Dónde? De Actopenhidalgo Híjole, la mera mata Sí Oye, lo quiero ver ¿Se podrá ver? Sí Sí Mira nada más Qué chulada Hola hermanito ¿Qué tal? Ustedes nada más se antojan Porque antojan, hombre Sí, verdad ¿Qué nos presumes aquí? A ver, cuéntame La prueba Este ¿Está bien? Es chumbó Ajá Con el horno de tierra En el que nos prestaron aquí De manera tradicional Horno de leña Tierra y todo Como debe de ser, hermano ¿En cuánto siente aquí tu hermanito? En 60 pesos 60 pesos Pero miren que es riquísimo Invítate a la gente, hermano Invítate a la gente Que se venga a este lugar Venga a visitarnos Estamos también en Actopan En Pachuca En el frente de Palmar Y pues vengan a visitarnos Bien, entonces Miren qué bonito lugar Y me encanta esta chulada Guau Oye, esa penquita de marguay Te da un sabor Sí, muy rico Muy rico, ¿verdad? Sí, muy rico Van a estar aquí Este fin de semana Aquí en Los Pinos Sí ¿Verdad? Pues miren qué bonito Y miren esa salsa, hermano No manches ¿Qué onda? ¿Cómo está hecha? Es a base de tomate Chile Y cebollita Y lo demás De cilantro No, hombre, hermanito Pues vamos a seguir conociendo Estas cocinas tradicionales de Hidalgo Gracias, hermanito Aquí estamos Y miren por acá Vamos a ver qué encontramos En esta otra cocinita ¿Qué es esto, madre? Pues que son gorditas De frijol Ajá ¿Y qué? Y de queso Frijol molido Frijol entero Y de queso ¿Y a cómo las da esta chulada? A 3 por 40 Precio económico Oiga, Hidalgo Hermoso en su comida Sí Y la mujer Trabajadora Sí No manches Eso sí me late, pues Y miren qué bonito Para que se den una vueltecita Este fin de semana Oigan Y les quiero mostrar el horno Miren Estos son los hornos Donde justamente Pues hacen el pan Aquí también se pose Lo que es el El sacahuil Y miren Vamos a ver Qué encontramos Por aquellos lugares Vamos a ver Miren las manches En Molca El metate Que ya no es muy común verlo Aquí lo podemos admirar Miren qué padre Con su masita Y miren Vamos a ver Qué está preparando por acá ¿Aquí qué estás preparando, madre? Este Son mis nietes Ah Son esquites, perdón ¿Qué? Sí Son de la región En su fin Ay, qué padre ¿Hablas en algún dialecto? Sí ¿Cuál dialecto hablas? Nahuatl A ver, dime, por ejemplo Vénganse aquí a la Feria de Hidalgo Hay unos pinos Un igual a este Nica los pinos de Hidalgo Este Bueno, Niniwitz de Hidalgo Otro Un igual a Niqui Cento cabes De no comunidad Guán de no municipio Este Un igual a Que este Esquites Guán Niguo Qué cosa Que para Inemakasque Guán Para presentaros Que para Churrasque Que de Canciwitz Ay ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que me dijeron? Que yo vengo de Hidalgo Vengo representando Este Bueno Trajimos variedad Y venimos de La escuela Este A traer Como variedad A representar allá Lo que Comemos allá Bien Es un lugar precioso Gracias, eh Y miren Vamos a ver por acá Este es el Qué comida Maravillosa es esto Yo quiero Quiero que vean esto Vamos a Ahí ¿Qué estás preparando, hermanito? Molotitos de papa Ah, los molotitos Son muy típicos ¿De qué municipio? Veníamos de Acazochitlán, Hidalgo Acazochitlán, Hidalgo Es ahí donde se encuentra una presa Ah, de allí medio de la presa del Ticocotá Ándale, sí conozco por allá Un lugar precioso Esos bosques maravillosos Chocolate y pan No hay como a Acazochitlán No hay como a Acazochitlán Traemos cuelgas a Acazochitecas Refresco de manzana De la región Y todo para deleitar a nuestros comensales No, hombre Pues venganse este fin de semana aquí a Los Pinos Ciudad de México Con estas mujeres bien trabajadoras Gracias Que vengan todo Que se difunda Gracias Esta cultura Lo que es el estado de Hidalgo Es un lugar preciosísimo Miren, me encanta Para que se vengan Aquí a esta sección De cocinas tradicionales Póngelo aquí Ay, miren nada más Hay que traer panza Gracias Y miren qué lugar tan bonito Estar disfrutando Este lugar maravilloso Aquí en el estado de Hidalgo Pues yo me voy a despedir Me voy a despedir Porque es un lugar preciosísimo Y miren qué hermoso Estar disfrutando Las cocinas tradicionales Me encanta este lugar Y la verdad Pues vénganse este fin de semana A partir de las 9 de la mañana Es un ambiente familiar Y la verdad Es algo padrísimo Para que te vengas aquí A probar la barbacoa Y miren Me encanta mucho Que todo está a la leñita Hermanito Con permiso Todo a la leña Como debe de ser Gracias hermano Pero nos vamos a despedir Aquí desde Los Pinos Chicos Vénganse mucho Vénganse a consumir Lo que es La comida hidalguense Gracias chicos Que vengan todo Y que se difunda Hidalgo hermoso Miren nada más Chao Suscríbanse La comida hidalguense 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 La comida hidalguense